La Procuraduría General de Justicia Capitalina logró que un juez de control vinculara proceso a un hombre de 21 años de edad por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio en agravio de una mujer de 30 años cometido en la colonia centro en la delegación Cautemo. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 0-1-15 horas, policías preventivos fueron notificados vía radio que dentro de un hotel ubicado en el cruce de las calles de Ormiguer y médico militar, estaba la víctima con dos vecinos por arma punto cortante en el brazo derecho y una más en mis horas, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos quienes la trasladaron a un hospital donde sus lesiones fueron clasificadas como aquellas que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60. Una vez consumado el delito, el imputado intentó huir, pero diversas personas que auxiliaron a la agraviada lo detuvieron y con el apoyo de los informados fue remitido junto con la navaja metálica que utilizó ante el agente del Ministerio Público de la Colonización Territorial, Cautemo II, quien inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio. Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación y peritos en criminalística fotografía, quienes recabaron los indicios que permitieron integrar debidamente el expediente y solicitar audiencia inicial. El 14 de noviembre del año impuso, un juez de control con sede del Recursorio Preventivo Barroil Norte calificó de legal la detención del imputado, lo vinculó a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, acordó un lapso de mes y medio para el cierre de la investigación. De acuerdo con el Código Penal vigente, de ser encontrado penalmente responsable por estos hechos, el indicado podría alcanzar una pena de hasta 18 años de prisión. La Procuraduría General de Justicia Capitalina propenda su compromiso de investigar cualquier ilícito hasta sus últimas consecuencias, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones, combatir la impunidad y salvaguardar la eternidad de las personas. Gracias. 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 Gracias.